Cruzamos las fronteras y los mares Enfrentamos los dos la adversidad Desafiamos también mil tempestades Para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Miramos al pasado y no hay reproches Vivimos el presente sin pensar Si mañana otros nuevos horizontes Con otros vientos haya que enfrentar Iremos con las alas renovadas Renovadas para volar Volar Por montañas, por valles y cañadas Y todavía con ganas Y todavía con ganas De cantar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Pero buscando siempre donde mirar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde mirar Pero buscando siempre donde mirar Soy tu sueña y ya tengo ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? Ajá Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras Añorando quimeras